En la actualidad, el conjunto criollo se compone de una sección instrumental local y una sección de danzas. Cada sección cuenta con su respectivo profesor, siendo su director titular el profesor Didier González Astudillo, destacado folclorista y compositor de música chilena. El conjunto criollo trino-sandiento ha tenido una importante labor en la conservación de la tradición folclórica chilena, especialmente de la cultura campesina. Hoy, el conjunto criollo nos presentará, en primer lugar, Cueca, el muerto del olvido. En segundo lugar, Jota, la Jota del amor. Y en tercer lugar, Sombrerito, los godos. Para finalizar, Cueca, negrito, ingrato. Con ustedes, el conjunto criollo trinos al viento. ¡Suscríbete al viento! ¡Gracias! 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 Los solteros de Urdao Vivo No pueden llegar a España Los solteros de Urdao Vivo No pueden llegar a España Estando la mar por medio, ahí se convierte en el agua Estando la mar por medio, ahí se convierte en el agua Por un bebé, por un bebé, por un bebé, por un bebé Donderos, hombres, donde esconderos, con besides, donde rindo a su lugar Dice que los todos bien Que los ha mandado el rey Dice que los todos bien Que los ha mandado el rey Traemos dunas de plata De plata de mucha rey Traemos dunas de plata De plata de mucha rey Volumen, voluntad Volumen, voluntad Dice que los hombres 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!